La Unidad Municipal de Protección Civil de Pueblo Viejo reportó la presencia de enjambres de abejas al interior de instituciones educativas. René del Ángel Ánimas, titular de la dependencia, dijo que las altas temperaturas ocasionaron un aumento en la presencia de estos insectos. Hemos tenido varios reportes de diferentes ciudadanos, inclusive de escuelas también, nos han reportado y pues les hemos dado la atención ahí, verdad, a retirar las abejas del lugar, posteriormente ser liberadas pues en un área más consciente, más liberal, que no haya personas ni nada que ataquen a nadie. ¿En qué escuelas? ¿Aquí de la cabecera o de las colonias o congregaciones? Sí, de diferentes colonias de aquí, de Pueblo Viejo, Matarredonda, Zona Centro, aquí de Pueblo Viejo, Lanagua, de diferentes, hemos estado ahí, ahí lo más importante hacerle, me ha llamado a la ciudadanía, que no las molesten, me ha dado cuando lleguen ahí, lo mejor que puedan hacer es pues reportárnoslo a nosotros, al Departamento de Protección Civil para darle la atención. Señaló que algunas personas han resultado atacadas de manera circunstancial por las abejas. Algunas personas sí, que andan luego de repente no se percatan de que están las abejas y andan haciendo limpieza o algo, y pues en su momento las molestan y pues por obvio los atacan. En City Channel encontraste la noticia.